Tiene la palabra el diputado Eduardo Fernández, del Frente de Todos. Buenas tardes, presidente. Gracias. Un saludo para los funcionarios. El agradecimiento por la tarea realizada hasta ahora, en medio de una pandemia, y en medio de la recuperación del Estado y sus funciones del nuevo gobierno que hemos asumido. Como se ha mencionado, la tarea que realizan los medios de comunicación fue declarada actividad esencial. En este contexto de obvia reclamación económica, muchos comercios, industrias tuvieron que cerrar, porque no están incluidos dentro de las excepciones. Y esto afectó los ingresos de medios de comunicación, no a todos, sino principalmente a los pymes, a los cooperativos y comunitarios. Ante esto le pregunto al secretario de medios, entendiendo que la comunicación es una actividad esencial y que también se puede restringir por factores económicos. La libertad expresada teóricamente, pero si se concentra la venta de papel o se le saca pauta a los medios que distribuyen la palabra, es difícil, y dado que esto tiene la importancia que tiene para los pymes y las cooperativas, si prevé el Poder Ejecutivo alguna disposición destinada a proteger la subsistencia de los medios comunitarios y cooperativos, considerando el rol prioritario en la construcción de comunicación plural y democrática. ¿Cuál ha sido el criterio hasta ahora de la distribución territorial de la pauta y si han sido incluidos los medios pymes y cooperativos? Al ENACOM, también el saludo al presidente, al directorio. Algunas inquietudes. ¿Existe una fecha prevista para la adjudicación de las líneas de concursos pendientes correspondientes al FOMECA, específicamente a la línea M, en lo que se refiere a gestión y producción de medios, y a la línea E, que es para el equipamiento de radios y medios audiovisuales? Por otra parte, reforzar una duda que han planteado algunos integrantes del sector de la comunicación sobre el acceso a Internet a la secretaria, y la importancia que tiene en el avance en el mundo la llegada del 5G. La pregunta es si tienen alguna precisión respecto al programa de implementación, plazos y formas en nuestro país. Por último, en materia audiovisual, todos sabemos que los ingresos de los sectores que hacen al sector audiovisual provienen de la entrada al cine del 5G va a estos productores tan importantes para las plataformas digitales como Netflix, Amazon, entre otros, pero no corre la misma regla y hoy los cines están cerrados debido al aislamiento. ¿Se está pensando en algún proyecto o fondo para asistir a la industria audiovisual que en el caso de las PYME y cooperativas se ve especialmente golpeada? Gracias, presidente. Espero haber cumplido con el tiempo. Gracias, diputado.